Hola mi gente, muy buenas para todos, muy buenas noches y les deseo una feliz navidad. Ya se nos acerca el 24 para las personitas que lo quieren celebrar y que quieren hacer su fiesta, quieren hacer su reunión, quieren ponerse bonitas, quieren taparse imperfecciones, quieren como se dice lucir espléndidas. Bueno, les quiero decir amiguitas a petición de una amiguita muy querida, me dijo que pues le subieron video de como poderse tapar esas pequeñas imperfecciones como decir lunares o verrugas o cortaditas o cicatrices o manchitas o pequitas, en fin, hay personas que no les gusta tener absolutamente nada. Bueno, les voy a decir con toda sinceridad amiguitas bellas que les voy a dar la idea que yo uso para eso, aunque ustedes verán yo no tengo pues ese problema de tener pecas o tener como, las pequitas que tengo las tengo aquí en las ojeras, aquí en esta partecita tengo muchas pequitas y unas que otras las tengo así regadas, pero a mi me gusta, en verdad ustedes saben que a mi me gustan mis pecas y no me las tapo, pero entonces suponiendo que tenga un lunar o una peca o una manchita o algo que a mi no me guste, porque en verdad no todo el mundo le gusta, como se dice sus imperfecciones, les voy a decir que es lo que yo en mi caso haría. En este caso les voy a enseñar, me voy a mostrar aquí cerquita, si me alcanzan a ver, todavía apenas me está curando esto, todavía se me den los dos punticos, ya, pero voy a usar esto, porque es que en verdad no tengo para darle un ejemplo, un lunar o algo así, pero les voy a dar una idea de que haría yo. Al no antes decirles que le quiero mandar un saludito a la señora Luzma Presa, Luzma Presa. En verdad señora Luzma, le mando muchos saludos, muchos abrazos y cariños, como a todas mis amiguitas siempre les estoy mandando saludos a cada una, para que no se me vayan a poner bravitas, pero si ustedes quieren que le mande un saludo y ustedes me lo dicen, porque muchas veces les quiero decir que me confundo con el nombre de ustedes, ya que a veces dice Fernando, dice Leonardo, dice Víctor, y en verdad son nombres que yo no sé si es la mamá, la abuelita, la tía, amiguita, etcétera, o la, no sé quién me está mandando el mensaje y pues no sé cómo dirigirme, si por el nombre del hombre que sale ahí o por el nombre de la que me está escribiendo. Entonces me gustaría que me dijeran, soy María, soy Anita, soy Liliana, soy Orfil, así para yo poderlas identificar y poderme recordar de ustedes, por favor, porque de verdad me confundo mucho que no sé si es un señor o un joven que me está hablando o es una mujer. Ahora le quiero mandar un saludito a la señora Gisette Romero, también señora Gisette, le mando un abrazo, un beso y que la quiero mucho y gracias por su mensaje, están bonitos a todas ustedes. Y a la señora Carmen Potis, Potis, señora Carmen Potis, gracias por ver mis videos, gracias por su apoyo y las personas que si quieren pasar al canal de ella, ella tiene un canal parecido al mío, pues pasen por el canal de ella, Carmen Potis, para que la vean y también le den su apoyo, de verdad, señora, muchas gracias. Y otra cosita que les digo, que cuando ustedes me escriban un mensaje, si ustedes ven que no les respondo en una semana, por favor, vuélvanme a decir el mensaje, vuélvanme a escribir, porque a veces se me pasan y cuando vengo a ver son dos, tres semanas y yo, wow, qué me pasó, se me pasó el mensaje, qué pena con ustedes no poderles responder ahí mismo. Pero por favor, no piensen que soy ingrata o que me he olvidado su mensaje, sino que me lo hagan recordar para yo poderles responder, ¿ya? Ok, vamos a empezar. Lo único que yo tengo, yo no tengo mucho producto, en realidad tengo poquito, ustedes saben que yo tengo maquillaje poquito, pero me ayuda. Tengo estos productos, que estos son en crema, que los usaría yo para tapar esa clase de cicatrices. Recuerden que para tapar lo que son lunares, las bases no es que ayuden mucho, así que a menos que sea una base pesada, una base como si sea bien espesa, pero aún así muchas veces esas bases cuando son muy espesas o son líquidas, no van a tapar como si sea lunares o pecas o manchas, ya que ese producto solamente es como para que se vea parcialmente. Bueno, en este caso yo tengo base, pero se ve parcial, pero aún así más cerca se me ven mis pecas, pues que no son muchas, pero aún así les digo amiguitas, tienen que usar algo más pesado, tienen que usar algo más cremoso, como en este caso les voy a enseñar esta. Aquí ustedes ven, esta es una cremita como si es un concealer, un corrector, pero es espesito, es como una crema que aquí se nota, ya. Tengo esta, de estos dos colores, dependiendo de qué tipo de piel o tipo de color sea su pez, y tengo este otro, tengo dos, que es mucho más, o sea, este más oscurito, este más oscuro que este, ya. Entonces yo lo uso cuando tengo que tapar como si hice cualquier pequeña imperfección, como en el caso ahorita les voy a dar la demostración con esto. Ahora, tengo este de MAC, que también es cremoso, es bien pesado, este es para tapar toda esa clase de imperfecciones, toda esta clase de, ¿cuánto están mis gafas? Ay, por aquí las tengo. Todas estas clases de manchitas, que al aplicarse ustedes eso, y cubran esa parte, pueden aplicarse la base encima, para que así quede todo bien, como si se ha nivelado, me voy a poner la gafas, porque ustedes saben que yo no veo. Entonces, esto es un Studio Finish Concealer, ya. Es de MAC, y como ven, es bien pesado, es bien, bien espeso. Otro que tengo aquí es el de, este, por aquí lo tengo. Yo uso muy poquito producto, a mí me dura Anastasia. Tengo este, que también ayuda mucho para tapar esas imperfecciones, esas manchas, y lo que tienen que hacer, que si ustedes no tienen estos productos que yo tengo, igual pueden conseguirse algo similar, pero que sea como si se, en crema pesara, para que puedan hacerlo. Igual tengo este de Bobbi Brown, que lo uso muy poco, inclusive está nuevo, como verán, muy poco lo uso. Y tengo este otro, de, ah, New York, New York, New York, todo el concealer, correcto. Que este todavía es mucho de NYX, mejor, porque este ayuda para las ojeras, ayuda para controlar, como se dice, cuando tienen muchas ojeras, ayuda a, a, como se dice, a neutralizar ese color opaco, ese color oscuro, sea que es un color grisáceo, o un color tirando a su lado. Este ayuda mucho también, y hay varios colorcitos que lo pueden conseguir fácil, y les ayuda mucho, ¿ya? Ahorita también los hay como en líquido, que igual lo pueden usar, que son espesos. Es líquido, pero es espeso. Pero también les ayuda a cubrir manchas, pequitas, tapar como si dice, cortaditas. Ahorita me voy a echar una de estas, para que ustedes vean. Tengo este de Maybelline, que también es muy bueno. Es bien pesado, para tapar esas imperfecciones. Tengo este de MAC, que también ayuda mucho, que es un concealer, pero es un poquito más, como se dice, más líquido que el otro, pero aún así es espeso y ayuda. El otro que tengo, esos son los únicos que yo tengo. Tengo este de Smashbox, que es un primer, que también a veces yo me lo aplico, y en este caso, este, tengo un poquito de calor. Voy a aplicarme en este caso, el de MAC. Pues sí, voy a usar ese. Este de MAC, lo voy a usar para taparme. Lo que ustedes pueden hacer, para mis mamitas lindas, a mis amiguitas, que de verdad me dijeron que quería, que les dijera cómo pueden trapar, como se dice, un granito que está curándose, o una pequeña, así en este caso, que yo quiero usar un collar, y no quiero que esta parte se me vea, esta es espectacular. Entonces, yo lo único que hago es esto. Trato de untarme bastantito, como ven aquí, y solamente hago una pulsadita, para que se cubra bien, y así lo voy haciendo, ya. Hasta aquí diré el color que yo deseo. Como ustedes ven, ya no se nota mucho, o si no, voy a usar, ustedes van buscando el color que sea para ustedes, voy a buscar un poquito de este, que es más oscuro, para echármelo en mi cuello, y así poderlo neutralizar con el que me acabé de echar. Lo malo de este MAC, que tiene esta pompita, es que ustedes cuando lo hunden, sale una cantidad, que de verdad es un desperdicio, no me gusta mucho, que MAC ha hecho este producto, que debería ser con una pompita, o sea, que salga una gotita nomás, pero este, mire, me sale una cantidad, que no se puede retroceder, pero un desperdicio. Entonces, me lo voy a echar aquí, para que así, se pueda anivelar con todo el cuello, y no quede, nada, como se dice, el disparelo, ya. Porque tampoco pueden echarse así un punto, y que les quede ahí, como se dice, que pusieron el dedo, no. Entonces, me quito las gafas, y eso es todo, miren. ¿Se dan cuenta? Ahí ya me puedo poner mi collar, tienen que esperar que se seque, y ya, esperar que la rojees, porque como me he estado haciendo así, se pasen. Así que eso es todo lo que ustedes tienen que hacer, consíganse algo, como si dice, espeso, cremoso, puede ser cualquier marca, como este también esté bien espeso, y trae dos colorcitos, concealers, que los pueden usar igual para las ojeras, si tienen unas ojeras, como se dice, muy pronunciadas, se marca mucho, como se dice, el color azul o grisáceo, o oscuro en esta parte, igual les puede ayudar con las pecas, o cualquier cortadita, o cualquier cicatriz pequeñita, para que así se disimule un poco. Ahorita parezca que no tuviera nada, pero eso es todo. Bueno, mis amiguitas, espero que este, esta pequeña guía les sirva. Como recuerden, así es como yo hago, pues ahorita me la tapé, y me voy a poner un collar para que luzca mejor. Así que yo regreso para enseñarles cómo quedaría sin ninguna imperfección. No se me vayan. Ya regresé con ustedes, como verán, no se me ve totalmente, me puse mi cadenita, y parece que no me hubiera hecho ninguna extracción. Sí les recomiendo que si ustedes ven que pues la piel queda brillosa por X razón, porque tiene su piel grasosa, al aplicarse ese corrector o ese concealer, aplíquense como se dice un trasluce. En este caso yo tengo aquí empacado el trasluce, que me gusta usar mucho, y se lo pasan para que así bloquee el producto, o sea, lo que se han aplicado. Esto ayuda a que se bloquee, a que no se corra por el sudor, o se corra por la grasa. Entonces ayuda, como les explico, a que dure más su, como se dice su aplicación. ¿Se dan cuenta? Así que pues, pueden usar un polvo trasluce, o un polvo compacto, el que ustedes usan, pero muy poquito, para que no les quede tampoco muy recargado lo que se han hecho, ¿ya? Pero otra cosa también y muy importante, ustedes saben que para mí la limpieza del cutis es tan importante como la limpieza del cuello. Tienen que limpiarse donde ustedes se quieran hacer una corrección, limpiarse profundamente, como si se limpiera en la cara, se limpia en el cuello. En este caso yo me voy a limpiar de aquí, toda esta parte, porque aún así recoge polvo, recoge polución, recoge mucha suciedad y por eso es que a veces se forman estas líneas de expresión, estas arrugas, cogen muchas pecas, manchas, porque no se limpian o no se exfolian esta parte del cuello. Yo lo hago, porque ahorita, como le digo, es aquí donde yo me apliqué, pero si lo hacen en su cara, limpiense a vía su cutis, porque eso es cremoso y eso, el poro lo absorbe y así los poros no se obstruyen, entonces ustedes remuevan bien eso para que la piel quede totalmente limpia. Así que pues, eso es todo por hoy. Gracias a todos. Recuerden no dejen de suscribirse a mi canal, no dejen de algún dedito like y si les gustó, compartanlo para que los demás lo vean. Así que nos vemos para el próximo video. Muchas gracias a todos y los quiero y las quiero mucho. Bye.